Como tú dices, este es un compromiso sumamente importante, creo que es el compromiso más importante de todo el torneo y veo el equipo muy motivado, veo el equipo muy contento, confiamos en las capacidades que tenemos individualmente y en conjunto y creo que vamos con mucha confianza para disputar esta fase final. Creo que la clave aquí va a ser la unión que tenemos en equipo, la unión que nos consideramos todas como una familia y que todas estamos en el mismo canal de ser campeonas. Sí, venir haciendo lo que venimos haciendo todo el torneo, yo creo que lo que hemos hecho ha resultado, llegamos a ser super líderes y es tomar eso, a estos juegos y corregir esos errores que tuvimos en la temporada. No lo considero como revancha, sino una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para lograr el objetivo que se ha venido estableciendo desde hace mucho tiempo para hacer historia. Sí, es una nueva oportunidad para lograr un objetivo que hemos venido queriendo desde hace mucho tiempo y como tú dices, no lo veo tanto como presión, sino motivación para sacar adelante. Yo creo que nosotras lo merecemos, la institución lo merece por todo el apoyo que nos ha dado y pues la afición y las familias que han estado ahí desde el día uno. Sí, ¿qué te puedo decir? Acá el fútbol es impresionante. Digo, hace poquito se vivió una final de varónil, tigres rayados y fue algo muy impresionante. Toda la sesión como se pone y creo que ahorita lo está haciendo igual en femenil. Yo espero que los estadios estén llenos con mucha gente y que sigan apoyando al fútbol femenil porque esto va creciendo a pasos agigantados y que mejor que aquí en el norte estén apoyando al fútbol como lo están apoyando. Sí, yo no te puedo decir mucho de la historia de tigres, pero sí te puedo decir que Monterrey tiene unos objetivos muy claros y creo que ya lo está demostrando con el varónil, ya quedaron campeón en un torneo. Y seguimos nosotras, seguimos para dar un paso más, para demostrar la calidad de plantel que tenemos. Venimos haciendo las cosas muy bien durante el torneo, por algo fuimos superlíderes y creo realmente en la capacidad de cada una de nosotras y el trabajo en equipo para sacar esta fase final. Claro que nos da confianza saber que terminamos como superlíderes, pero no confianza para relajarnos, sino motivación para realmente cerrar la etapa con el campeonato. Entonces realmente el objetivo es muy claro, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la confianza del profe para lograr ese objetivo. Entonces creo que tenemos un gran plantel y va a ser un buen reto.